¿Quieres jugar con todos tus amigos? En la descripción la pagina de server más barata con el código de descuento HANDY ¡Bueno chicos! ¡Hola a todos! ¡Gente de lo que ha llegado! ¡Estamos en un nuevo Víctor Vuelta! ¡En Pixel von Nudes! Luego que estamos en un nuevo vídeo Espero que podáis machacar el botón de like y saber si vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Acercar un poquito más, vamos a acercarnos aquí Aaaaaaah aquí, bien cerquita de botones ¡Espero que podáis machacar el botón de likes! Si vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver los 500 O 700, o 1000, o 3000 O 8000, o 20 millones de likes Creo que podéis dejar un like ¡Por favor, dejad un like! ¡Chicos! ¡Dejad un like en este vídeo! Y vamos a ello, vamos a pelear primero contra este bicho Espérate, no nos queda nada, por aquí no vinimos, ¿no? Ahora vamos a venir primero por aquí Que no sé si vinimos, ya está la actualización del Java ¡Actualización del Java disponible! Y yo me cago en... He tenido problemas con el Action Pues este vídeo estáis viendo tarde, ¿vale? No a la hora de siempre Porque no se me habría Actio, no sé por qué, y yo en plan Ok, gracias, vale Gamemo de Gamemo de cero Y rompemos, ¿eh? Vamos Vacío Vacío en el primer Lucky Block Vamos a ir con el segundo, no saques a Han, por favor Vacío Espérate, espérate, espérate Ahora, ojo un Onix Ojo un Onix, que un Onix, ojo Bueno, vamos a tener que, no, claro, no Son Lucky Block directamente, ya Con lo cual esto es, como, al ser ya Random, no hace falta que Los random hicimos otra vez, venga, siempre odio al mismo, macho Vamos Pues me voy a quedar con este Crocodile Me voy a quedar con el Crocodile Sí, señor Bueno, si se le deja, claro Crocodile Déjate capturar Por favor, Crocodile Crocodile Déjate capturar Oye, Crocodile, por favor No me hagas, eh, sufrir Por favor, eh Uno, dos Vacío Por favor, Crocodile Capturate, macho No quiero tener problemas contigo De verdad te lo digo, eh Yo te lo digo muy tranquilo Uno, dos Tres Cuatro Bien Tenemos al Crocodile Aunque no podemos usarlo hasta el nivel Cuarenta y nueve Hasta que ven, han este nivel Cuarenta y nueve Con lo cual Vamos a avanzar un poquillo Dios, casi me meto la hostia de mi vida Menos mal Que me he agarrado las escaleras Vale Tenemos aquí a Papá Noel Que quiere pelear contra nosotros Así que vamos a darle caña Nos saca este Pokémon Dan Reuniclus Que se llama Reuniclus Vamos a ir con Con el mío eléctrico Y vamos a ir con titular Creo que paranormal lo mataba, eh Creo Igual no Uf, puño mareo Uf, vale, lo matamos Eh, que me vas a sacar Un Drapion Vale, Drapion, vamos a sacar a Vamos a ir con Con, 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 con Drapion Drapion Tipo veneno ¿Tierras? ¿De qué tipo es Drapion? Eh, Drapion A ver Creo O sea, creo que podríamos sacar a Anne Es tipo Veneno siniestro Veneno siniestro Vale, pues vamos a seguir con Vamos a seguir con Tolero, ¿vale? Vamos a ver si podemos hacerle paranormal No le afecta ¿Por qué no le afecta? Ah, vale, no Es que me he equivocado yo Que la tabla de tipo yo Lo de la tabla de tipo debería aprendérmela, eh Debería aprendérmela Vale, vamos a hacer espabila Me ha envenenado Me ha envenenado el cabrón Tiro vital Tiro vital y lo mato Igual no Me cagula lo he hecho ¿Cómo me he quitado eso? Vamos a sacar a Fred Vale, Fred Fred, confío Igual no confío tanto en ti, Fred, eh Igual, igual Fred no Vamos con Anne Vale, en Anne sí confío Vamos a ir con Piotenia Vale, fuera Bien, 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 bien Madre mía Me ha envenenado la chapa, eh Ese ¿Qué? ¡Un Articuno! Es tipo hielo, ¿verdad? Sí, lo es, sí Vale, lo matamos, lo matamos fácil Lo matamos fácil Vale, bien ¡Uh! ¡Madre mía! Oh, que geal, por favor ¡Madre de Dios! Me saco un legendario, tío Me saco un legendario, tío ¡Uf! Me cago en la leche Vale, ya está, ¿no? Ya, no Aún nos queda un entrenador Madre mía Lo que acabo de sufrir en un momento Me acaba de hacer la patata Se me ha metido para adentro Hemos perdiado Tres vidas en este gimnasio O sea, este cueva, creo Tres vidas hemos perdido o algo así Vamos a ir contra este Vale, Seekin Lo matamos fácil Con... ¿Qué hace más? Con mi rayo Hace más daño, supongo Lo fallamos, estupendo Vale, súper efectivo Media vida De nuevo Vale, y lo matamos Genial Otro, bueno, un Goldeen ahora Deberíamos matarlo también bastante fácil No debería ser un problema Perfecto Otro Goldeen Bueno, pues fácil Lo matamos No es un problema, ¿eh? Vale, Impastroni Lo matamos Perfecto Blastos Con mi rayo Que no le hace mucho daño, eh Ojo Vale, y ¡Uh! Vaya hostia Le hemos metido Vale, nivel 43 Un Lapras ahora Ojo con Lapras, ¿eh? Ojo con Lapras No vaya a ser que nos haga algún ataque Que nos mate Vale, no nos ha matado Vale, está... Vale, pensad que haya muerto yo, ¿eh? Squirrel Lo mismo Vamos a ir con Colmillo Rayo Que va bastante bien Impact Trueno Y... Perfecto Murió Vale, tenemos aquí fuera Eh... Nueva ruta Eh... Lo cual, no sé si lo sabíais Pero tenemos nueva ruta Con lo cual Eh... Eh... Un Fluffy Bueno, vamos a... A... Ir a por el... Que tenga menos nivel Que parece este, ¿vale? Parece este El de menos nivelo Lo he pillado la primera No me lo estoy creyendo O sea, jamás en la vida Jamás en mi vida Haya pillado un Pokémon Esto es la primera Vale, pues ya estamos Por una ruta Bastante adelantada Eh... Aquí no sé si... ¿Hay gimnasio? Sí hay gimnasio Vale, lo estoy viendo a la derecha Hay gimnasio Y... Es aquí Donde hacia la izquierda Vamos a conseguir Yardos rojos Yardos rojos Lo que pasa es que ¿Cuál es el problema? Yardos rojos O tendremos que... Vale, aquí es lo de la... Cura del Team Rocket, ¿no? Sí Vale Eh... Pero aún no estarán los entrenadores puestos Con lo cual, pues no vamos a entrar hoy Pero Lo que sí que vamos a hacer Vamos a randomizar los Pokémon ¿De acuerdo? Vamos a randomizar Pokémon Vamos a pillar... A ver Vamos a hacer... Vamos a hacer dos cosas ¿Vale? Vamos a randomizar este primero ¿Vale? Vamos a randomizar Eh... Poké... No Wondertrade... Eh... Es verdad O sea, si no equivoco es Wondertrade 5 Y ahora tenemos que poner Confirm, ¿no? Si no me equivoco era Vale Un momento Y vamos a darle ya Vileplum 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 me gusta Vileplum me gusta Vileplum me gusta Vale Eh... Vamos A ponerle Un nombre, ¿vale? Y vamos a hacer el de Un comentario que pone Hardy, Hardy ¿Por qué usas a Slowbro Contra el Magneton Este tipo eléctrico? Pues porque soy gilipollas ¿Vale? El Nintendero El... Nintendero Vamos a poner Nintendero ¿Vale? Simplemente Porque soy gilipollas Ya está O sea, no hay más ¿Vale? O sea, soy gilipollas Sí, es lo que hay Vale, vamos a dejarlo en el PC Porque de momento Pues no podemos usarlo Eh... Quien que fuera Vamos a sacar a Carlos de nuevo A Crocodile lo usaremos En cuanto a Anshua de nivel ¿De acuerdo? Porque de momento Pues a ese nivel No podemos hacer nada Y creo que no nos... Bueno, creo que tenemos Otra nueva ruta ¿De acuerdo? La cual no sé si vamos a poder Pillar algún Pokémon nuevo Porque... Eh... Tengo cuatro Pokeballs solo Y tendría que tener Mucha, mucha, mucha suerte Yo como para... ¿Sabes? Como para yo... Aturar un Pokémon nuevo Y darle otro nombre A ese Pokémon ¿De acuerdo? No obstante vamos a intentarlo ¿Vale? Vamos a... A entrar A ese Crocodile le pondremos Nombre en el siguiente episodio Bueno, cuando se vuelve A 49 mejor dicho Vale, vamos a ver Ahora que tenemos por aquí Tenemos un Venna Tenemos un Willpit Y vamos a intentarlo Con este Willpit ¿Vale? Este Willpit O Willpit O Willpede Uno, dos, tres Y vacío El truco está en no mirar Si no miras Se captura Ese es el truco ¿Vale? Es decir Tú te vas Y luego miras Bueno, pues igual No era el truco Es que Como ha funcionado antes Con el otro Pokémon Que hemos capturado Igual, yo que sé ¿Sabes? Vale, lo tenemos Perfecto Vamos a volver a la caja Y vamos a hacer otro randomizado Y vamos a ponerle Otro nombre ¿De acuerdo? Vamos a ponerle Otro nombre Vale, vamos a ver Y... Biri, biri Pi, pi Biri, biri Biri, biri Pi, pi, pi No sé si están Que me puede salir Legendario de los Wondertrade También lo digo No sé si está puesto Yo supongo que sí Pero como no lo sé ¿Dónde estás, amigo? De aquí no se nos ha muerto Ninguno, ¿no? Creo que no Eh... ¿Veis al... Uy, hasta aquí Wilpert No lo veía No lo veía Vale, vamos a hacer Wondertrade 5 Confirm Rampel En serio Un Rampel Bueno, este Rampel Se va a llamar el nombre De... Para, para, pa, pa Para, pa Pone Like si quieres que Hardy Atrape a Mewtwo Daniel Chicadía Se llama Pues ya vamos a llamarle Daniel Daniel ¿Vale? Y tampoco vamos a usarlo, ¿sabes? Porque es que no... O sea, a mí ya... Pues... Uf, pues ya está, ¿sabes? O sea, ahí se queda el... El Rampel O sea, Nint... Nintenderos podríamos usarlo Este Crocodile lo vamos a usar, ¿vale? El Crocodile Y lo que pasa es que estoy esperando A subir de nivel Porque está 49 ese Crocodile Con lo cuidado... Está un poquito alto de nivel, ¿vale? Eh... ¿Qué tenemos aquí? Ahí tenemos una ruta nueva, ¿vale? Eso es una ruta nueva Así que sin problemas Y por aquí tenemos un poquito de... Oh, tenemos una caja Vinilo No quiero esa música Porque es asquerosa Esta radio Debería funcionar Pero no funciona No sé muy bien por qué Pero no funciona Vale Vamos a ir avanzando un poquillo Y... Bueno, tendríamos que ir avanzando un poquillo, ¿de acuerdo? Pero voy a dejarlo por aquí Porque no quiero... No quiero ir a lo que... Sabéis que viene aquí Que es un llarado rojo Llarado rojo Que vamos a usar Y que va a ser súper chulo ¿Vale? Eh... Este llarado rojo Lo voy a capturar en el episodio de mañana Eh... Probablemente aún no estén aquí tampoco los entrenadores Con lo cual no puedo seguir avanzando Así nada, chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Espero que os haya gustado el botón de like ¿Vale? Dejad un like Si os llega a esta parte del vídeo Poned llardos rojos En los comentarios Un saludo a todo el mundo Y nos vemos En el próximo ¡Adiós! ¡Adiós!